1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto a sus siervos, Busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, su namita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. 2. Entonces Adonías, hijo de Aguit, se reveló diciendo, Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, y Benaya, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabe, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agüid, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey señor mío, ¿No juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque pues reina Adonías. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabe entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y a Bisak su namita le servía. Y Betsabe se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿Qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, He aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, Rey señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Aviatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, Viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya hijo de Joyada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, Llamadme a Bethsabé. Y él ya entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Bethsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaya hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Solomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gion. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya hijo de Joyada respondió al rey y dijo, Amén. Así diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán Benaya hijo de Joyada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gion. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, Viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de Helios. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo, ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, y aquí vino Jonatán hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, Entra porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, y al profeta Natán, y a Benaya hijo de Joyada, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gion, y allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se hació de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo, Júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo. Y Salomón dijo, Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió al rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, Vete a tu casa. Primer Libro de Reyes, Capítulo 2 Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, Si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, Faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Más a los hijos de Barzilay, Galaadita, harás misericordia. Que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reino en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Aguid, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿Es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac su manita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide madre mía, yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac su manita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac su manita para Adonías? Demanda también para él el reino, hermano, porque él es mi hermano mayor, ya que tiene también al sacerdote Abietar y a Joab hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abietar, vete a Ananot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abietar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se hació de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joyada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo de Jehová, y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de Helios recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaya, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él, y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y al rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joyada, sobre el ejército, y a Sadoc puso al rey por sacerdote en lugar de Aviatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo, Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad. Y dieron aviso a Simei diciendo, He aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y encilió su asno, y fue a Aquis en Gad, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei, y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gad, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei, y le dijo, No te hice jurar yo por Jehová, y te protesté diciendo, El día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Primer Libro de los Reyes, Capítulo 3 Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, Esta dice, Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, mas el tuyo el muerto es el muerto, y el mío es el que vive. Y dijo al rey, Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por el medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, Ah, señor mío, dad a esta al niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primer Libro de los Reyes, Capítulo 4 Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. Hazarías, hijo del sacerdote Sadoc, Alíoref, y Ayaz, hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller. Benaya, hijo de Joyada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Hazarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo. Y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte de Efraín. El hijo de Dekar en Macás, en Salvín, en Bet-Semés, en Elón y en Bet-Anán. El hijo de Esed en Arubot. Este también tenía a Soco y toda la tierra de Efer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafad, hija de Salomón. Baana, hijo de Ailud en Taanac. Y Meguido, en toda Bet-Seán, que está cerca de Seretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam. El hijo de Jeber en Ramod de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Bazán. Sesenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Aimas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Besamad, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Hacer y en Alot. Josafat, hijo de Paruá, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Jeber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Zeón, rey de los Amorreos, y de Og, rey de Bazán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los Filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de flor de harina, sesenta coros de harina, diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darba, hijo de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salmo 136 Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de Helios, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Zeón, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Oj, rey de Basam, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de Helios en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredada a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de Elia colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, Arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y el día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de Helios. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen Helios contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día hurden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a las sendas. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres Tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos, para que no se ensobervezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto, para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán Tu nombre, los rectos morarán en Tu presencia. Proverbios capítulo 29 El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo, mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre iniquo, y abominación es al impío el de caminos rectos.